¿Cuál es el cabello con trenzas? Actualmente llevo mi cabello con trenzas porque me parecen hermosas, divinas, siempre me han gustado. Cambio constantemente, te puedes hacer distintos estilos y verte igual, impactante. Me parece que es un peinado muy versátil y bueno, me encanta. Por eso llevo mi cabello con trenzas en estos momentos. Gracias por ver el video.